Miren los faroles, ay que bellos los renos, que santa, el santo, el santo. Santa Vintage, si es como vintage, así como antiguo, miren las velitas, ay mira la villita que bella, el buzón, miren este set de tazones de Mickey, que no tiene que ver nada con navidad, no se que hace ahí. Esta es el sacas de metal, está el santa y el hombre de nieve. Pese la vuelta. Ya voy, ya voy. Miren los cascabeles gigantes, ay me encantan los cascanueces. Yo quiero el grande. Miren que lindos los cascanueces, estos son de 55 centímetros y tenemos los de 38 centímetros. 55 centímetros, 55 centímetros. Tenemos estos de 76 centímetros y los de un metro. Que bello. Miren los inflados, está el Grinch, el Minion, el hombre de nieve. Harry Potter. Aquí tenemos un santa, tenemos los de Harry Potter. Scooby-Doo, Mickey, Frozen, Stitch, Star Wars. Y estos son navideños normales. Navideños normales, ese es como el que yo tengo. Y el del nacimiento, el santa en la moto. Tenemos aquí las decoraciones para los pinitos. Están las esferas de Marvel, estas vienen de cuatro. Por 2.45. ¿Cuánto? 2.45. Estas son más grandes y más como planitas. Sí. Pero aquí no está el apartado de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Y los bombillos decorativos de Mickey Mouse. Ah, miren lo que está diciendo Andrew. Y aquí tenemos las manitas, el pie de árbol está por acá. A ver. Por aquí tenemos el pie de árbol. Sí, las manitas. Y ahí está el listón. Tenemos toda la colección. Pero 400 pesos. Estas están bonitas. 500 pesos. 90 pesos. 2 manitas. Miren las esferas gigantes en 149. Son de 20 centímetros. Uuuh, ya están veniendo largo. Tenemos... Ay, estos son bellos. Estrellitas. Estrellas. Más esferas. Es un esferas. Es un espejo. Ah, miren. Es un espejo. Déjalo ahí, Pe. Tenemos letras. Mmm. Estas bambalinas alargadas. Ah, ya vi. Esta es como de... Listón. Ah. Estas se pueden hacer. Déjalo allá, Memo. Aquí hay más renos. El copo de nieve. Gigante. Las que se están usando de terciopelo. Miren qué bonitas. Tendencia. Terciopelo. Y el rojo, este color vino. Y aquí tenemos las multicolores. Qué bonitas. Y estas están... Primera vez que veo de este tipo así de... ¿Verdad? Como una gota de lámina. Multicolor. Parece como vitral. Parece como una gota, ¿no? Estilo vitral. Y aquí hay más de colores. Naranjas, moradas, verdes, azules, fucsias. Como el... Arbolito multicolor que les mostré el otro día. Y como que se están usando las notas musicales también. No, 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 tampoco se ve tan mal, ¿sabes? Porque a donde fuimos también había notas musicales. ¿Había? Sí. ¿No lo vi? Tenemos las irides. ¿Sí? ¿Sí? Sí, mi amor. 20 mil pesos. Sí. Tenemos aquí las tornasol. Plata. Las doradas o champán. Miren estas de espejo. ¿Qué es? Estas de espejo tampoco las había visto. Se ven padre. Son como de novedad. Se ven padre. Y aquí hay unas blancas y negras que me hubieran servido bastante para el Halloween. Betelgeuse. ¿Qué es? Ajá. Estilo Betelgeuse. Ay, estas champánas están bellas. Me gustan. Ay, yo quiero ese. Está hermoso. Miren. Miren, aquí tenemos las coronas. Ah, este es aquel. Bueno, también está grandote. No está feo. Ese es otro cascanuez. Tenemos los árboles. Los renitos. Miren. Ay, allá arriba está. ¿Qué te puedo buscar a ti más? Asustan bello. La Turifel. Turifel. Sí, tú. Te sentí algo feo. El angelito. Miren los pinitos. El perrito. Ah, y esos pinitos también son bonitos. El angelito. El perrito. El hombre de nieve. Y bajaron y preso estas cosas. Estas regletas extendidas. Acá hay otros renitos más tradicionales. Y miren, aquí están las villitas. Bien costositas. Costositas. Ay, eran las de Mickey. Mickey. De Goofy. Aquí están las de Mickey. Todo para su villa. Miren, estas están espectaculares. A las 3.600. ¿Estas las que teníamos? No. ¿Cómo? No, las que teníamos eran casas así. Como 4 casas y el trencito alrededor. No, pero yo no creo que teníamos una así que era como una montaña que era así. Algo así. No. ¿Es segura? Claro. Esa es la decoración. Esa es la decoración.